La Corazón es el peor Cantando al lado de un pezón La Corazón es el peor Y todo es grande, más de una y cada La Corazón es el peor Nos mandó la carta de un peor La Corazón es el peor Y todo es grande, más de una y cada La Corazón es el peor Cantando al lado de un peor